Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente Soy montaña, siempre miro de frente Soy de España, mi perfume en la arena De mis playas y mis venas son tierras de guitarra Que revientan de fuerza cuando cantan A esta tierra bendita de mi alma Soy de España, soy de España Soy de España, soy de España No consiento al que debía Mal me habla el que no esté contento Que se vaya, no me gustan los hombres Que se callan y que rompen mi tierra En Boca, mi perfume en la arena De mis playas y mis venas son tierras de guitarra Que revientan de fuerza cuando cantan A esta tierra bendita de mi alma Soy de España, soy de España Soy de España, soy de España Y yo Y yo Y yo Gracias.